Música Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy realizar acciones en bien de los ciudadanos de Matamoros ya sea que se encuentren lejos o cerca en esta querida ciudad el día de hoy tenemos la oportunidad de inaugurar el módulo de atención al paisano el cual fungirá como ayuda a los matamorenses mexicanos que vuelvan a su lugar de origen por las vacaciones de invierno para que su paso por nuestro municipio sea cálido y no represente un obstáculo en su trayecto quiero enviarles un mensaje a todos nuestros paisanos quiero que sepan que nuestro municipio se encuentra preparado para recibirlos con los brazos abiertos ya que los matamorenses se caracterizan por ser personas de bien sumamente trabajadoras y cálidas por lo que pueden estar completamente seguros de que esta ciudad los recibirá y procurará ayudarlos para que tengan un viaje seguro nuestros paisanos pueden estar completamente seguros de que nuestras autoridades se encuentran listas para ayudarlos que cualquier inconveniente que se pueda presentar comenzando por este módulo de atención el cual se encontrará al servicio de todo ciudadano que necesite estos servicios amigos, hoy quiero invitarlos a que hagamos todo lo posible por ayudar a nuestros hermanos que regresan a su tierra a que hagamos que su paso por Matamoros sea una buena experiencia pero sobre todo que cumplan su objetivo y lleguen con sus familias con bien Matamoros es una tierra de progreso es una tierra de oportunidades y una tierra de gente humana consciente de las necesidades que tenemos todos porque estoy segura que juntos podremos apoyar a nuestros paisanos y de esta manera poder permitir que más familias mexicanas se reúnan y regresen por Matamoros quiero de todo corazón agradecerles la oportunidad de que estén aquí decirles que esta ruta lo vivimos en su momento cuando participamos como diputados federales el programa que sé que sigue instituido, el programa diputada amiga, diputado amigo y este gobierno municipal y nunca se me va a olvidar que una de mis quejas siempre eran de las estadísticas que manejábamos a nivel nacional es que regularmente las quejas de nuestros paisanos eran por quejas en contra de los policías y de los tránsitos locales independientemente de muchas autoridades que intervenían a nivel estatal y federal y hoy que tengo la oportunidad de ser alcaldesa pues tengo que poner el ejemplo y hacerlo propicio por eso hoy quiero que esté muy al pendiente mi director de la policía vial quiero que no tengamos por ningún motivo ninguna queja por eso es que hoy hemos hecho un esfuerzo a todas las autoridades de dar a conocer este tríptico que les va a permitir tener información al alcance a todos nuestros paisanos que sepan los números de teléfono de manera gratuita donde se pueden estar informando y pidiendo apoyo y asesoramiento de tal manera que no sean sujetos de abusos por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno nos interesa que una vez que pasaron por la aduana y cumplieron con sus trámites pues que su trayecto hacia las afueras de Matamoros que no tengan ningún solo problema que no sean extorsionados que no sean multados y que finalmente después de haber cumplido con sus impuestos su responsabilidad puedan sentir que valió la pena venir por Matamoros que su trayecto fue tranquilo y seguro y que puedan regresar nuevamente el próximo año y que además puedan invitar a más personas decir vale la pena cruzar por Matamoros porque es una tierra de oportunidades de progreso y un Matamoros seguro así que vamos a estar muy al pendiente tienen la instrucción todas las autoridades municipales de hacerles una bienvenida agradable por supuesto una bienvenida con responsabilidad y evitemos que nuestros paisanos ya no quieran después regresar por Matamoros yo estoy segura que lo vamos a hacer en conjunto trabajando de la mano el gobierno del estado el gobierno federal todas las instituciones que nos permitan hacer que nuestros paisanos no se sientan seguros por la ciudad estaremos muy atentos y sé que también mis regidores y síndicos nos van a estar ayudando estar observando los ciudadanos de manera general nuestros diputados también por si encuentran alguna irregularidad inmediatamente poderla detectar y ir en contra de ese mal funcionario que pudiéramos saber detectar para que nuestros paisanos de verdad quieran regresar a esta ciudad los quiero muchísimo les agradezco mucho que se sumen a este proyecto en conjunto agradecerles de antemano que estén sumamente comprometidos con nuestros paisanos porque todos estoy completamente insegura que todos los que estamos aquí tenemos amigos tenemos familiares que vienen a visitarnos que están ahorita trabajando viviendo en alguna parte de Estados Unidos o en algún lugar y que hoy quieran visitar a su familia o que quieren visitar el centro del sur del país necesitamos asegurarles que su trayecto sea lo seguro lo más seguro posible y que en Matamoros se encuentre esta tierra de oportunidad y esta tierra segura que todos hemos deseado durante muchísimos años muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos y que Dios los bendiga a todos y y y ¡Gracias!